Cuando conocí Jesús tu camino había en mí Tremendo vacío Mi hombre de ayer No lo entendía Que debía morir Nacer en nueva vida No pensé jamás Que lo llenarías Con solo creer En su nombre eterno Y vas a cambiar A este hombre enfermo Tus obras en mí Manifestarías Y me envías tú A anunciarlo al mundo Cada día más Se está muriendo Que rían de mí De que no estoy cuerdo Pero hay algo en mí Que no callarían Que no callarían Para entender Que Jesús es la vida Desde que hoy puedo ver Maravillas de Dios Cada día en la vida Lo imposible de creer Para entender Que Jesús es la vida 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 De que Jesús es la vida Música Sin hallar descanso, y pienso en aquel, que hoy está en la misma. Puedo oírlo a Dios, y reflexionarlo, conocerlo al fin, y en el experimentarlo. De que hoy puedo ver, maravillas de Dios, cada día en la vida. Lo imposible de creer, para el hombre entender, que Jesús es la vida. De que hoy puedo ver, maravillas de Dios, cada día en la vida. Lo imposible de creer, para el hombre entender, que Jesús es la vida. Lo imposible de creer, para el hombre entender, que Jesús es la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!